No quiero detenerme No quiero detenerme Para oír decirte que la vida es mejor En tus brazos y yo me desprendo el corazón No digas que me quieres No significa nada amor Porque en tus ojos me encontraba Y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad No supe más de ti Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada Por eso no te quiero nada Yo ya no te quiero nada No quiero detenerme Para irme